He escrito una poesía. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? Aquí. Es que es mucho más romántico recitarla de memoria. Oh, Lola, Lola, tu nombre me mola. Pues es muy bonito para una española, Lola. Oh, Lola, Lola, qué a gustos está aquí de merendola. Y qué bien aliñas las carolas, Lola. Oh, Lola, Lola. Si se rompe un pie, se los cayola. Y si está cariñosa, me hace una gallola, Lola. Es muy bonita, mi amor. Se titula Lola. Y si se rompe un pie, se rompe un pie, se rompe un pie, se rompe un pie.